¡Ábranse, familia! ¡Y a pesar de ser gallina, tengo más plumas que un gallo! ¡Ábranla! ¡En vez de cacaraquear tanto, pon un huevo en este nido! ¡Lo pondré de oro, tarugo! ¡A ver si le puedes meter diente! ¡Échate la japonera! ¡Échate la japonera! ¡Baila! 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 ¡Por eso para la gente yo seré la japonera! ¡Y mucho ojo en el peso, gallerito! Que luego no vas a ver ni por qué perdiste No soy como carne seca, que en cualquier gancho se atora, que en cualquier gancho se atora No soy como carne seca, la gallina que es culeca, se pasó de caladora La mujer que nace cerca, la mujer que nace cerca, ni vuelta a nacer mejora A mí me dicen bonita, pero que me falta el freno, pero que me falta el freno A mí me dicen bonita, que soy como dinamita, que prendo en cualquier terreno A mí el amor siempre es bueno, y eso naiden ¡Me lo guinda!